Bueno, mira, muy satisfecho, Michel, por esta nueva jornada. Ha sido la quinta edición y en este caso hemos superado todas las expectativas. Primero, en la cantidad de participantes. Tenemos 16 estados, más de 1.500 animales y 700 en juzgamiento, lo que la hace la feria más grande del país. Segundo, en calidad. Hemos podido constatar desde hace 5 años, 6 años que iniciamos esta feria, de cómo ha ido mejorando la genética y cómo hemos logrado ir consolidando los rebaños. Tercero, bueno, la receptividad siempre de la gente que es bien importante, la visita, el acompañamiento, pues la presencia permanente a estos espacios que sirven no solamente para el intercambio comercial, sino también para la actividad productiva y también para mostrar, fíjate, a los emprendedores y también para la recreación, para el esparcimiento del pueblo. Entonces, bueno, es parte de nuestro aporte. Nosotros hemos, y así yo lo he dicho, queremos trascender en el tema productivo. La alcaldía no solamente debe ser una instancia para apalancar al sector privado, sino que también debe dar, bueno, referencias y ejemplos de cómo estas instituciones, con esta nueva visión política, se convierten también en productores. Por eso, en la primera feria adquirimos nuestro primer rebaño, 27 animales. Hoy tenemos, en la quinta feria, 300 animales, pero además tenemos animales que han sido ganadores el día de hoy de los concursos. Además de eso, estamos produciendo queso. Además de eso, tenemos un convenio con los pequeños productores para la inseminación artificial y para el mejoramiento genético. Entonces, bueno, esta feria ha sido no solamente una vitrina, sino también una oportunidad para la alcaldía, además de las actividades comerciales y económicas que se realizan aquí entre el sector privado, el crecimiento del rebaño. Entonces, bueno, de verdad que ha sido para nosotros ya una jornada victoriosa.